hola amigas amigos como están espero que muy bien hoy vamos a ver el vídeo reacción de boca versus colon colon versus boca en realidad es colon versus boca porque jugamos de allá nadie nos tiene mucha fe pero yo si tengo fe a boquita tengo fe a carlitos y estoy seguro que vamos a seguir arriba hasta lo último en esta copa que ya falta poco para que termine dicho sea de paso antes de empezar la vida quiero pedir es un favor muy grande esto es realmente muy importante si tienen que acercionar suscriptores que hacer clic en suscribirte a mi canal tengo ya sí o sí a los mil suscriptores en un mes voy a hacer un viaje me voy solo y la verdad me gustaría poder hacer transmisiones en vivo para poder charlar con ustedes y mostrarles a dónde estoy así que para eso necesitarán mil suscriptores por favor no te cuesta nada es un botoncito solo le da suscribir bueno vamos a ver qué nos espera el día de hoy como siempre les digo síganme en mis redes sociales arroba denian argento si en twitter instagram en big talk también que estoy rompiendo el talk actualmente no metí un buen vídeo pero tengo un par que hicieron mirarles así que súmense también y vamos a ver qué es lo que nos dispara este encuentro vamos y 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 La mano Fritzler, una vez de Fritzler, que va a militar a Perino, que queda a la pelota del arquero Andrada, y la deja Andrada, Bufarda, 12 minutos, busca el primero Colón, Lucio Corto, Chancaray, Murillo, Chancaray, Esparza, Esparza busca el centro La corre por atrás Bianchi, va a Izquierdoz, va a ganar Izquierdoz, y la Bianchi lo ha hecho afuera Y ahora cerca de alto para Boca Juniors, que ante la parte, Izquierdoz, ojo le puso el codo Y que lo va a ser a la parte, no se va a pasar más que Inaa No lo vio, no lo vio, la madre, no lo vio Y la Tonalía, que esta expulsado del partido de reserva de hoy, para el próximo partido de Boca Juniors Cuatro otra vez, Tiro Lígul para Boca Juniors, a Madrid No veo mano eh Si, que no, joder Que tiene el raso de la mano de San Bruno, que esta jodiendo Tiro Lígul para Boca Juniors La imagen de Villa Frente a la pelota, Carletos Tevez Le va a pegar Carletos Que como viene Dulce Como viene inspirado, le puede pegar tranquilamente al arco Espera Izquierdoz, espera Alonso 22 minutos Ahora Tiro Lígul para Boca Juniors Vean Tiro Lígul para Boca Juniors Vean Tiro Lígul para Boca Juniors Vean Tiro Lígul para Boca Juniors Salvio Tevez Vean Tiro Lígul para Salvio Por el medio, espera su lado Va el Toto Salvio contra Delgado Que esta conectado Va Delgado que ganó La salida Empieza ahí Buena falta de Salvio Contra Delgado, un anotazo Venga Tiro Lígul para Boca Juniors Y segundo Gata ,Venga Tiro Lígul Que llamado 4 6 4 8 8 Quedan 9 10 10 Se viene Campuzano para Uparini La tiene que reemplazar ahora Lidera La saca Pomba para afuera Lidera lateral y corresponde a Boca pegó Conjunto visitante Va a quedar listo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se la ha bajado con estaciones Mira, ya está bien La boca está bien O sea, va a bailar para ti Delgado Estira River Pega Alarco Toma la pelota, Andrada Con una salta de seguridad Mita Andrada Viene Salvio El control de ya Bien, ahora el tonto va Salvio Nadie al tonto Soldano Orivina rechazando Fritzler Estira River Lo marca Soldano Derramó la pelota Salvio Soldano Había falta en la parte del área Y ahora el lateral y corresponde a Boca Juniors Y ya le queda la pelota a Fabra Viene Frank, Viene Fabra Fabra Desurra al centro Pasó la pelota Fernández Que mata En la parte del área De la parte del área Que se le va a bajar Después cruce, saliendo hace el gol, el fútbol es hermoso, con estos matices, Fabio levanta la cabeza, Boca tiene tres futbolistas, hay un error en la cobertura de Colón, pendientes de los que están y no del que llega, se van con salvio y detrás aparece Cosa Grande, cuyo gesto técnico para hacer el gol es excelente, el techo, pleiner, pleiner y el gol, no había influido en el juego, influye en el resultado, en el momento en que más lo necesitaba Boca, este Boca de altísima efectividad en 2020, remata menos que el año pasado, pero hace más goles. Sergio, sube la brilla para atrás, Sergio, partíos, nuestro serio ganado Azuki, salió jugando Bianchi, y la pelota es de Cosa, le queda el tonto, Sergio, lo va a acabar con él, no, y espera la caa, espera el tonto para atrás, Boca, espera el tonto para atrás, Boca, espera el tonto, Sergio, espera el tonto, Sergio, espera el tonto, Sergio, espera el tonto, Sergio, no, 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 no. Lloras, entonces Boca y Salao, dedo al grito, gol. José, el día de China, goles, sonido. Temo, Dilla. busca la ciencia una moda un ojo para 4 que me y con las pero con es que ñ ¡Qué genial! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Difícil? ¿A dónde? ¡Difícil! ¡Vaya! ¡No! ¡No! ¡No la volea! 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 Bueno amigas amigos espero que hayan disfrutado el video de reacción no estuve muy efusivo hoy porque estoy medio para abajo estoy muy cansado me levanté muy temprano hoy y bueno nada pero la verdad que lo re disfruté no me imaginaba esta goleada increíble la verdad que Boca viene o sea destructor loco destructor por favor ojalá que River pierda se ponga esto más interesante loco escuchame bueno vamos a lo importante vamos a lo importante no olviden como les comenté al principio suscribirse ¿por qué? porque necesito llegar a los mil suscriptores vean esa mochila que tengo ahí me la presto el UP ¿sí? es para desmayar de viaje me voy de viaje ahora en un mes necesitan mil suscriptores para poder hacer transmisiones en vivo y para mí esto es muy importante así que chicos suscribanse a mi canal de YouTube síganme en las redes sociales como siempre les digo y bueno nada espero que sigamos disfrutando y puede ser puede ser que el próximo partido los espere con una sorpresa muy 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 grande así que nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Chao!